El Área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento se ha aliado con los niños para llevar a los mayores un mensaje sobre la preservación de nuestro entorno. Coincidiendo con la celebración del Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, el Ayuntamiento ha organizado tres actividades dirigidas a escolares de cuarto, quinto y sexto de primaria y a usuarios de la ONCE, en las que se hablará de la biodiversidad urbana de Almería y de cómo podemos aportar nuestro granito de arena a su preservación. Ese medio ambiente hay que seguir fomentándolo y hay que seguir divulgándolo y hemos pensado esta semana hacer una serie de actuaciones dirigidas a los más pequeños. Ya sabéis que el nicho infantil lo trabajamos mucho, nos gusta mucho, porque absorbe muy bien todos los conceptos que queremos trasladar y además los niños trasladan mucho a sus papás y a sus mamás todo lo que aprenden, así que quizás es una divulgación doble, pequeño y adulto. Y bueno, pues con ellos, con quienes vamos a trabajar este año, las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente. La primera cita será el lunes 6 de junio. Alumnos del Colegio Nueva Almería colocarán cajas nido en los árboles del Parque del Andarax y aprenderán aspectos desconocidos para muchos de las aves que habitan en nuestro entorno urbano, como su importancia en la lucha contra los mosquitos. El jueves 9 el Colegio Virgen del Mar creará hoteles para bichos en el Parque de las Familias, una actividad en torno a los insectos buenos para el ecosistema urbano y la polinización de las plantas. Por último, el vivero municipal abrirá sus puertas el viernes a usuarios de la ONCE para que descubran los tesoros vegetales que esconde este espacio y cómo se trabaja en él.